Que tiene mucho tiempo que no me lo podía Eso que se llama la Maricruz La Maricruz que es en el barrio de esa niña Que se la maltrató y su jefa no volarquería Llegó la adolescencia y conoció el alcohol Conoció las drogas, conoció el amor Se vencó a atrapar con la drogadicción Y hoy la vi en una esquina y en el centro Vendiendo su amor Su vida fue tan triste como su corazón Su padre fue sentenciado diez años a prisión Buscó en la calle el calor que en su haber nunca encontró Buscó en la calle el amor que su madre nunca le dio Llegó la adolescencia y conoció el alcohol Conoció las drogas, conoció el amor Se dejó atrapar con la drogadicción Y hoy la vi en una esquina y en el centro Vendiendo su amor Su vida fue tan triste como su corazón Su padre fue sentenciado diez años a prisión Buscó en la calle el amor Buscó en la calle el calor que en su haber nunca encontró Buscó en la calle el amor que su madre nunca le dio Llegó la adolescencia y conoció el alcohol Conoció las drogas, conoció el amor Se vencó a atrapar con la drogadicción Y hoy la vi en una esquina y en el centro Vendiendo su amor Bueno, para la banda que se ha pidido esa rola El primer material de balance titulado A tu suerte No recuerdo cuándo fue Esa es la última vez Que te mires sonreída y decías ser feliz Siempre he sido de lo peor Ser peor sin corazón Y que concedor amura Pero no contaban, no Con que un día ya se fuera de tu lado Te dejará solo triste abandonado A tu suerte y convertido en perdedor Con que un día ya se fuera de tu lado Te dejará solo un perro abandonado A tu suerte y convertido en perdedor No recuerdo cuándo fue Esa es la última vez Que te mires sonreída y decías ser feliz En cuestiones del amor No recuerdo cuándo fue No recuerdo cuándo fue A tu suerte y convertido en perdedor A tu suerte y convertido en perdedor Es perdedor A tu suerte y convertido en perdedor Es perdedor Gracias Un aplauso para la banda Que ya se puso a bailar Con las rolas de balance Es por el que se puso a bailar ¡Bien! 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 ¡Bien!